¿Cómo surge la editorial en España? Sí, la editorial la fundamos en el 2004, dos editores argentinos que decidimos ir a vivir a Barcelona, no estábamos viviendo en Barcelona, yo vivía en Alemania y mi socio Sebastián, que es el director de arte de la editorial en Buenos Aires, y decidimos emigrar a Barcelona y comenzar a desarrollar este proyecto de algún modo bastante inédito de una editorial especializada en ediciones ilustradas para todas las franjas de edad. Es decir, nosotros tenemos un catálogo estrictamente o específicamente infantil, pero también desarrollamos ilustrados para público juvenil y también adulto. Y es un poco la marca de identidad de nuestra editorial, apostar a libros con un contenido gráfico, visual, trabajando con grandes artistas, trabajando con autores que puedan, o con creadores que puedan dialogar de tú a tú con los escritores, y dar origen a una obra que quizá, desde el punto de vista literario, el lector ha tenido oportunidad de leerla o de conocerla, pero que a partir de que se establece esa interacción, ese diálogo entre dos creadores, el creador literario y el creador plástico, surge una obra nueva, una obra que podemos considerar inédita. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué el nombre de Zorro Rojo? Bueno, el nombre surgió un poco de casualidad. Nosotros en realidad, en los comienzos, trabajábamos sobre todo libro infantil. Teníamos la idea de desarrollar el catálogo también en otras direcciones, hacia el libro para jóvenes y adultos. Y entonces, de algún modo, estábamos como pensando un nombre que funcionara bien para el público infantil. Digo, hay muchas editoriales que se asocian con nombres de animales. Y entonces estuvimos como haciendo un brainstorming de un par de horas buscando asociar un animal con una cierta cualidad y surgió el libro de Zorro Rojo. Que además, nos parece un nombre interesante porque queríamos escapar de editorial, ediciones de... A nosotros nos gusta mucho cuando funciona, no solo como nombre de la editorial, sino como voy a ver los libros del Zorro Rojo. Voy a conocer esos libros. Y la verdad que estamos muy contentos. Nos parece que es un nombre bonito que tanto para el público infantil como para el público adulto genera una referencia estable. Una referencia significativa. En el tema del libro, el del libro ilustrado, veo que también tienen clásicos. Fernando Pessoa, Franz Kafka. Cuéntame un poco cómo se involucran con autores que son conocidos, pero también para darle otra arista a lo que conocemos de ellos. Sí, nosotros quizá un poco por nuestra forma de entender el quehacer editorial, nos gusta mucho la exploración, a veces la arqueología editorial. Es decir, explorar en el pasado, en lo que ha sido ediciones anteriores que han por ahí salido de circulación o incluso nunca existieron en el habla castellana, rescatar títulos que vale la pena editar en la actualidad. En esta feria hemos, digamos, presentado y estamos realmente muy emocionados con un rescate que hemos hecho de una obra original de 1645, que es un libro bilingüe, una enciclopedia visual para niños en castellano y latín, que es un libro que jamás se había publicado en España y que de algún modo termina articulando todo nuestro catálogo, porque es una obra de rescate, pero al mismo tiempo es el primer libro ilustrado para niños y entonces dialoga o hace dialogar y articula todo lo que es nuestro catálogo específico para el público infantil con lo que es el rescate de obras clásicas y el diálogo que establecemos con el público adulto. También tenemos ediciones, bueno, del Salomé de Oscar Wilde, con las ilustraciones de Audrey Bersley, la trilogía de Harry Clark, que ilustró el Fausto de Goethe, ilustró los cuentos de Imaginación y Misterio. Te estoy hablando de todas las ediciones que, bueno, tienen casi 100 años de antigüedad y que nosotros hemos logrado poner nuevamente en circulación y ofrecerlas al público contemporáneo. Bueno, puedes enviar un saludo a los amigos de Guatemala y Latinoamérica que seguramente verán esta entrevista. Sí, desde ya, realmente, si algo brinda específicamente la Feria de Guadalajara es la posibilidad de contactar, de conocer a representantes de la diversidad cultural de Hispanoamérica y para mí es un placer poder, a través de este medio, saludar a los amigos y a los lectores de Guatemala. Ya saben, Zorro Rojo es una editorial que puede ser una opción para los libros ilustrados. Con ustedes nos volvemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!